Por lo pronto, saludo con mucho gusto a Sam Reyes para que nos platique qué pasó en el Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil. Sam, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge. Amigos, perdón por no haber estado el viernes, pero la verdad es que me estaba matando una muela y no me podía ni siquiera mover. Pero, perrito, le duele la muela. Bueno, aquí estamos, medicados hasta el cepillo, eso sí, así que si me sonrío, usted no se queje, porque estamos en un día de descanso. Así que, bueno, este fin de semana hemos tenido tal vez una de las carreras más interesantes en la Fórmula 1 por muchas circunstancias. Por supuesto que también ha pegado lo que sucedió en Francia y los pilotos estuvieron también con los aficionados muy pendientes de esta situación, pues celebrando también de alguna manera homenaje a lo que había sucedido en Francia, sobre todo a las víctimas, ¿no? Porque sí, también están muy a favor de la paz mundial. Y, bueno, pues hablar justamente de la paz es algo de lo que no se pudo hablar sobre la pista. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada Nico Rosberg le gana la pole position a Lewis Hamilton. No le permite tener una oportunidad de tener su cuadragésima cuarta victoria, que sería exactamente el mismo número que tiene sobre su coche. Y que además Lewis Hamilton quería esta victoria porque era la casa de Ayrton Senna, el que se supone que es el ídolo de su infancia. La carrera realmente ha sido tan buena que nunca le dio la oportunidad a este piloto inglés de meterse adelante. El problema llegó de entrada en la primera vuelta para Carlos Aries, que se queda parado sobre la pista. Y después, bueno, pues Checo Pérez ha tenido tal vez una de las peores carreras del año. El auto se notaba un poco alto y también así lo estaba comentando. Parecía que no habían puesto el auto a punto tan bien como lo estaban esperando. Pero finalmente termina la carrera, que eso es muy bueno, porque también eso hay que decirlo. El terminar carreras es la primera regla en el automovilismo. Pero termina en el décimo tercer lugar y su compañero de equipo, Nico Hülkenberg, que ya había sacado una pole position en esta categoría, en esta pista, bueno, pues termina en el séptimo, en el sexto lugar. ¿Qué ha sucedido después? Bueno, pues Nico Rosberg le quita esta victoria a Lewis Hamilton. En tercer lugar llega Sebastián Fettel, que ya no puede realmente alcanzarle a Nico Rosberg para llevar esa segunda posición de pilotos. Y bueno, pues desgraciadamente ahí para el piloto de Ferrari, pues ha quedado atrás ya en la tercera posición de pilotos. Pero lo importante va a venir realmente para decir que ellos sí están avanzando y hay tres categorías en la Fórmula 1. Categoría A, las flechas plateadas. Categoría B, Ferrari. Categoría C, todos los demás, porque nadie los puede alcanzar. Y eso es una desgracia porque como que no están... ¿Y Ferrari crees que pronto pueda alcanzar esa categoría de Mercedes? Sí, yo creo que pueden dar ese salto. Están ya dando esos pequeños pasos. El problema es que Mercedes ya tiene un auto perfecto. Y mejorarlo es más difícil que para los demás, mejorar los que traen. Pero Sam, aquí no es cuestión de lana, ¿verdad? Es cuestión de todo, es cuestión de dinero, es cuestión de equipo, de pilotos. Exactamente. Y la investigación te la trae el dinero, la verdad. Y bueno, pues hablando justamente de los puntos, hay que hablar también de que tanto Checo Pérez como Nico Hülkenberg se están peleando el noveno lugar del campeonato. También por otro lado, Ferrari quiere ver si pueden vencer también a Valtteri Bottas para meter a Kimi Raikkonen para que de esta forma queden las dos flechas plateadas en primer y segundo y que queden Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen tercer y cuarto para que sean así por grupos los pilotos al fin del año. Esto va a poner las cosas muy interesantes porque finalmente como equipos también las cosas han cambiado. Williams ayer ha firmado el tercer lugar de constructores, que es muy bueno para ellos porque están adelantando a Red Bull, que se supone que tendrían que ser mucho más fuertes que ellos. Force India también ha quedado en el quinto lugar por delante de Lotus, por delante de Sauber. Es decir, es la mejor posición histórica para el equipo de Vihai Malien. Me parece que esto es muy bueno por lo que ha hecho Checo, por lo que ha hecho Nico Hülkenberg. Y Checo, a pesar de que en esta carrera no pudo su humor y que en México tampoco, bueno, pues tiene la oportunidad de tener tal vez la mejor etapa de su historia en la Fórmula 1, por lo menos en esta temporada. ¿Hay capacidad para que Checo progrese en la Fórmula 1? Yo creo que sí. ¿Con esta escudería, con este coche? Yo creo que sí, porque el coche está, poco a poco está avanzando. De alguna forma están desarrollándolo cada vez mejor y esto es bastante bueno. Ahora, mucha gente quiere a Checo en otro equipo que sea mucho más grande, de más prestigio, pero eso le puede llegar solamente en su momento. Y hay que recordar también que los demás equipos tienen a otros pilotos que tienen firmados por más temporadas. Entonces, pues también tiene que haber un espacio, ¿no? O sea, no puede llegar. ¿De cuántos años es el contrato de Checo con Force India? Es el siguiente año, por lo menos, hasta ahorita está el siguiente año. El siguiente está asegurado. El siguiente está asegurado con Force India, con eso no hay problema. Entonces, la próxima temporada tendremos a los dos mexicanos, a Esteban Gutiérrez, que se estrena con el equipo Haas, que también estará llegando a la Fórmula 1, y Checo Pérez, que estará con Force India un año más, así que me parece que es muy bueno en ese sentido. Perfecto. Y si les parece, amigos, este fin de semana ya en Puebla, bueno, pues estuvimos en la Supercopa. Y el Rosario de Amozoc es una frase que es muy famosa en Puebla porque fue el enfrentamiento de dos familias. Y aquí realmente lo que se presentó fue un espectáculo para el enfrentamiento de varias categorías que estaban tratando de dirimir un título y que realmente han dejado claras muchas cosas. Todo se va a decidir en la Ciudad de México. Pero ahí también tienen un espectáculo que se llama el Montpaca. Es un hombre que lleva su coche para hacer drifting y que pone a la gente en un centro mientras él hace donas alrededor de ellos, con una señorita que también se sube a una moto, no se monta en la moto, sino se hinca sobre el sillín de la moto y también hace donas mientras el auto está dando vueltas. La verdad es que hay que decir que sí se requiere de mucho para estar ahí, tanto del valor de estar en medio, pero el público realmente ha estado abarrotando la Supercopa. Y bueno, pues hablando justamente de los resultados, porque hubo muchísimas categorías. Michel Jordain Jr., que ha regresado por supuesto a la palestra en México, se llevó la victoria a los tractocamiones adelantando a Toño Pérez y a César Tiberio Jiménez, este pues regio loco, que lo digo con mucho cariño, que se ha presentado en una buena competencia. La Fórmula B, mi querida Fórmula B de mis amigos, mis hermanos, que bueno, pues han estado corriendo y llenando cada vez más grandes parrillas. Estuvieron prácticamente con 30 autos sobre la pista. Federico Solís se llevó una excelente victoria, mientras que también otras de las categorías que son las delices de los aficionados son las motos. Y en el Mexbike, Daniel Carreras se llevó la victoria por delante de los hermanos Alain y Ulises Escobedo, en una pista que realmente no es tanto para motos, porque las curvas peraltadas pues tienen la pared directamente y no tienes escape. Pero la verdad es que tengo que reconocer que los pilotos con mucha valentía y además muy limpios, pues nunca se cayeron, nunca tuvieron accidentes. De las categorías más rápidas, bueno, pues tuvimos ni más ni menos que los Super B8, y es que el chaparrito Scrapidoo, José Luis Ramírez, se ha llevado una victoria que realmente ha sido muy importante para él, porque Javi Razo lo estuvo tratando de alcanzar toda la carrera y realmente no pudo hacer nada, pero Abraham Calderón, el otro piloto de la NASCAR, estuvo ahí para el tercer lugar. Pero ¿qué pasó en otra categoría? Hemos seguido muy de cerca la Fórmula Pan Am, porque fue realmente la de las más rápidas en este fin de semana, y esto es lo que sucedió cuando realmente pues estábamos esperando qué era lo que podía pasar con Homero Richards, el piloto de la NASCAR México, que era el líder del campeonato de la Fórmula Pan Am. Giancarlo Becky estaba detrás de él y la verdad es que con estos autos se esperaban muchas cosas. El problema llegó por el clima, estaba bajando la temperatura, empezó a caer un poco de agua, y hacia el final Homero Richards tuvo primero, una frenada más larga de lo previsto, y con eso Giancarlo Becky obtiene la primera posición. Al final se lleva la bandera de cuadros en una gran carrera, y esto lo coloca realmente como nuevo líder del campeonato, pero no es mucha la ventaja. ¿Y qué sucedió? Bueno, eso es lo que comenta Giancarlo Becky, quien por cierto, para la carrera final en México, es el único piloto que ha corrido con la nueva configuración, porque corrió con la Fórmula 4, así que estas son las palabras de Giancarlo Becky. Una carrera muy buena, estuve peleando con Homero todo el tiempo, lástima que al final se quedó, si no hubiera, pues hubiera seguido la pelea, ¿no? Pero contentos porque creo que me da los puntos para irme a primero, entonces pues qué mejor que celebrarlo aquí con mi familia. Pues sí, siempre es una ventaja conocer un autódromo, sobre todo que es nuevo para todos, y pues a ver cómo nos va, ya vamos preparados y con todo. Y bueno, pues finalmente el resultado a las 15 vueltas, Giancarlo Becky queda en primer lugar. Luis Alfonso Pérez, un jovencito que viene de Monterrey, que está estrenado en la categoría muy bueno, segundo lugar, y Jesús David Martínez. ¿Qué es lo que va a suceder en la Ciudad de México? La guerra, porque son cuatro puntos. Puede haber un empate por la vuelta rápida y por los puntos que puedan obtener, así que bueno, estos cuatro puntos realmente le están poniendo un buen sabor, porque Homero Richards, toda la experiencia, Giancarlo Becky, toda la juventud, y bueno, pues ahora sí que apuesten al que quieran. Digo, Giancarlo, lo conozco desde chiquito, me gana el corazón. Corrió desde la categoría KD en las carreras donde yo estaba, entonces... Pues sí, pero bueno. Estoy contigo, mi querido Sam. Muchas gracias, caballeros. Pero Sam, de la mano. De la mano. Yo como Douglas, lo quiero para tío. Para tío. También. También, el tío Sam. Como Douglas. El tío Sam. Gracias, Sam. Señores, buenos días. Buenos días.